Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día viernes 26 de enero del 2024 y comenzamos con el resumen del pronóstico que se dio para el día jueves, donde completamos una buena jornada con 3 aciertos y solamente un fallo teníamos en la copa de ley el partido entre Atlético Madrid y Sevilla con opción gana Atlético Madrid equipo que efectivamente gana 1 a 0 acertando en este partido después en la FA Cup en el partido entre Bormon y Swansea acertamos con la opción anotan gol en el primer tiempo anotan 5 goles en la primera mitad acertando muy fácilmente en este partido luego en la copa de países bajos en el partido entre Hércules y Cambur acertamos en opción más 2.5 goles ya que terminan 2 a 2 en el tiempo reglamentario le teníamos mucha confianza a los equipos con muy buen promedio de gol en 7 de los últimos 8 partidos de Cambur se había dado esta apuesta, habían anotado más de 2 goles sigue la tendencia y acertamos después en Australia teníamos el partido entre Melbourne y Adelaide con la opción más 2.5 goles termina 1 a 0 este partido se esperaba un encuentro con muchas más anotaciones a Adelaide el equipo más anotador de esta liga con 27 goles anotados en 14 partidos jugados también por aquí los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos venían de marcadores de 6 a 0, 4 a 2, 3 a 3 también por aquí los últimos partidos de Melbourne partidos con muchos goles partidos con marcadores de 2 a 1, 3 a 3, 8 a 1 se esperaban muchos más goles en este partido un encuentro con muchas opciones claras de gol 10 tiros a puerta mientras el promedio de tiros de puerta de un partido está en los 6, 7 tiros por partido aquí hubo 10 tiros a puerta pero solamente anotaron un gol y vamos a comenzar con los pronósticos para este día viernes con la segunda división alemana con el partido entre Hannover y Nuremberg con la opción más 1.5 goles o para los que quieran arriesgar más, más 2.5 goles vamos con esta opción sabiendo que en cada uno de los últimos 7 partidos de Hannover hubo más de 2 goles por aquí en sus últimos partidos inclusive encuentros con marcadores de 2 a 2, 3 a 2, 4 a 0 partidos con una gran cantidad de goles aquí se deja el historial de partidos de este equipo una tendencia muy marcada así que vamos con la opción más de 1.5 goles ya como opción más arriesgada más 2.5 goles luego en Italia tenemos el partido entre Cagliari y Torino en este caso con los goles pero con la baja en goles menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta por aquí los últimos partidos de Torino la última vez que tuvo un partido con más de 3 anotaciones fue el 26 de agosto este equipo viene de 19 partidos seguidos con menos de 3.5 goles en general son partidos con pocos goles así que vamos con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para los que quieran arriesgar más luego en la tercera división francesa tenemos el partido entre Nimes y Rouen con la opción gana o empata Rouen gana o empata el equipo visitante o apuesta sin empate a favor del equipo visitante para una cuota más alta equipo que está en la parte alta de la tabla y se enfrenta a Nimes que se encuentra en zona de descenso equipo que en 17 partidos solo ha podido ganar unas 3 veces por aquí los últimos partidos de Nimes por la liga local como aquí se puede ver resultados muy negativos así que vamos con la opción gana o empata Rouen que es el equipo visitante o apuesta sin empate a favor de Rouen para una cuota más alta luego en Australia tenemos el partido entre Melbourne Victory y Sydney con los corners con la opción más 8.5 tiros de esquina o más 9.5 corners para una cuota más alta vamos con esta opción sabiendo que en 9 de los últimos 10 partidos de Melbourne siempre hubo más de 10 corners aquí tenemos último enfrentamiento frente a Sydney partido jugado hace poco en el mes de diciembre partido donde el número de tiros de esquina fue de 15 corners así que vamos con la opción más 8.5 tiros de esquina o más 9.5 corners para una cuota más alta por último tenemos uno de los principales partidos para este día viernes uno de los más esperados Tottenham frente al City y antes de ir con el pronóstico del Tottenham frente al City les recuerdo que tenemos cupos en nuestro canal VIP cuotas altas nos quedan 4 cupos disponibles para nuestro canal VIP más exclusivo con las mejores cuotas de todo el mercado cuota promedio 3.90 para más información deben escribir al usuario de telegram arroba fullgame 04 o al correo apuestasfullgame arroba gmail punto com y para el partido entre Tottenham y el City vamos con la opción gana o empate a Manchester City o apuesta sin empate a favor del City para una cuota más alta teniendo en cuenta que el City cuenta con un presente mucho mejor la última vez que perdió fue frente al Aston Villa el 6 de diciembre después de este partido el City viene en 9 partidos seguidos invicto viene sacar buenos resultados ganándole al Everton al Sheffield ganando por la FA Cup y ganándole al Newcastle por la Premier sabiendo esto vamos con la opción gana o empate a City equipo que cuenta con una mejor nómina más jerarquía para una cuota más alta puede ser apuesta sin empate a favor del City y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video